Y empezar a charlar, Claudio me decía, tiene la edad de mi hijo, participó de un torneo a Río Tercero. Se fue muy joven de la ciudad de Morteros para probar suerte en el fútbol grande de la Argentina. Estamos hablando de Agu Pérez. Agu, está en línea. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Ya vamos a ver si lo escuchamos. Lo estamos viendo perfecto. Él nos escucha. ¿A qué edad te fuiste, Agu, de Morteros? A los 13. Uf, qué jovencito. ¿Derecho a San Lorenzo había sido? No, no. Después de un argentinito me vine a River y de ahí me pasé a San Lorenzo. Bien. Y, o sea, tenés 29. O sea, que viviste más tiempo fuera de Morteros que Morteros. Más tiempo fuera, sí. Siempre fue decir, ¿cuándo voy a llegar a ese tiempo que voy a estar más fuera de mi casa? Bueno, llegó. Ya está. ¿Y qué extrañas de Morteros? La familia. La familia y la tranquilidad, más que nada. Ahora la tranquilidad. Bien. Vamos a preguntarle a Claudio Urquillo. Lo voy a usar como entrevistado y referente, teniendo en cuenta que... Te siguió en algún torneo infantil y además también compartió seguramente algún partido, alguna andanza con el tío. ¿Eh? Con Bananas, Pérez. Sí, sí. Con los tíos. Con los tíos. Con los tíos. Muy bien. Claro, los Pérez jugaban todos en Barrio Norte. Jugamos juntos todos en Barrio Norte. Con Bananas hacíamos dupla delantero, no le decíamos un gol a nadie, pero bueno. En fin. Y en este caso, se fue de chico pero ya era grande, digo. Dentro de esa clase de 91-92, era una contextura física muy grande. A mí tocaba ver los torneos los domingos por la mañana, el fútbol de inferiores. Bueno, siempre te destacaste por eso, ¿no? Digo, tu contextura física ayudó a que seas arquero también. ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buen día. Sí, sí. Siempre fue muy grande. Y ahí, y eso fue lo que llamó la atención en ese momento, por eso me trajeron. No, no, no. Bueno, aquí el fútbol de inferiores ya marcaba, o marcaba en diferencia con aquel Barrio Norte. Yo recuerdo muchas definiciones con esportivo suave, cuando se mezclaban. ¿Te acordás los chicos de la liga con los de los barrios también, para jugar? ¿Lo recordás? Sí, sí. Los domingos de la mañana era hermoso. Se mezclaban todos y se armaba un lindo torneo. Aparte de la convocatoria que tenían aquellos torneos, porque iba toda la familia. Más allá de que habitualmente se jugaba en tiempo de invierno, pero bueno, siempre cuando jugaban los chicos los padres van. Y cuando se mezclan de diferente, digo, porque había de liga, como decíamos, de los barrios. Realmente se ponía muy lindo aquello, ¿no? Sí, sí, era un torneo hermoso. Se jugaba los domingos, los sábados jugábamos en liga, y los domingos no íbamos y no jugábamos en el barrio. Estábamos así todo el sol, igual los días de la semana, entrenábamos y nos íbamos después a entrenar al barrio. Era una locura por el fútbol en ese momento. Claro, y fíjate que se daba el hecho de que casi todo lo que jugaba en liga también jugaba los domingos. Porque no es ahora como el remanente, es decir, eran prácticamente los mismos más allá de algún cambio. No digo que, quiero decir que la disputa era bastante importante, la rivalidad me refiero, ¿no? Sí, 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 era un torneo importante, uno lo jugaba para ganar. Nosotros éramos mayormente de tiro porque nos quedaba cerca, pero siempre había rivalidades. A vos te quedabas más que cerca, digo, porque tenías la abuela y la familia todo ahí al lado. Es decir, era ir a visitar al abuelo. Era obligación. Era obligación, claro. Pasaba y pasaba por la casa del abuelo y después iba a entrenar. Es cierto. Bien, Agú, contale un poquito a la gente cómo es tu periplo desde aquellos lejanos 13 años y esa convocatoria para estar en la fila de inferiores de River. Después, ¿qué pasó? Contale un poquito a la gente como para tener también un poquito tu historia personal en lo deportivo. Y nosotros nos vinimos, nos seleccionaron a tres. Vinimos con Suárez, con Pablo Suárez y con el Llora Negro. Bueno, Llora Negro se quedó, Pablo Suárez fue a Boca y yo me fui a San Lorenzo. Y después, nada, fuimos quedando, nos fuimos yendo, fueron viniendo más chicos. Ahora somos bastantes acá. Claro, claro. Y, bueno, ¿pensabas alguna vez que ibas a ser parte de esto? Digo, de esta locura que estamos viviendo. ¿Cómo tomaste la noticia cuando llegó ese positivo? ¿Cómo lo viviste personalmente? Personalmente, sabía que lo íbamos a pescar seguro por la zona donde estábamos, en donde vivimos. Y, por como está acá la ciudad, era obvio que en algún momento no nos iba a tocar. Y, nada, con tranquilidad, con angustia del nene, más que nada, de mi suegra. No la pasó bien. Y, nada, nos cuidamos, pero lamentablemente ya está dando vuelta por todo lado acá y lo puede pescar en cualquier lado. Pregunto del aspecto físico, si eso trae alguna consecuencia a un profesional como vos, un deportista de élite. ¿Qué consecuencia física, si es que hay alguna consecuencia física al respecto, en el mientras tanto de la enfermedad, digo, no? No, la verdad, yo, el primer síntoma que estuve fue como una gripe. Me tomé un antigripal y lo pasé dos días. Mirá. Y nada más. Y después, justo, yo en estos tiempos me suelo enfermar por los cambios de tiempo, así, me suelo agarrar algo siempre. Y no le di mucha importancia en ese momento. A la semana perdieron olfato y esa fue la alarma que me llevó a hacer el hisopado. Pero la verdad que no, no, no tuve ningún síntoma que me haya tirado a la cama, que me haya hecho nada. Al contrario, yo, justo después del hisopado, el lunes empezaba a entrenar y me presenté a entrenar en el subnormal. Me dijo el doctor Carranque, por las dudas, tranqui, pero normal, por suerte. Qué bien, me alegro. Recién nombrabas a tu familia, en algunos casos, Abu, ¿no les hicieron el testeo, pero tenían los mismos cintos que vos, ya sea tu pareja o algún familiar? No, en ese momento no se hacía el hisopado a la familia. Se le seguía como contacto estrecho. Nos llamaron todos los días, 15 días, mientras estábamos aislados, viendo cómo evolucionaba mi señora y mi nene nada más. Hoy tengo entendido que sí se hace el hisopado, el contacto estrecho. Hoy se hace. Antes, en ese momento, no se hacía, hace unos días atrás. Los niños controlaban todos los días el gobierno de la ciudad. ¿Y qué, por ejemplo, qué recaudos te decían que tenías que tomar a la hora de una vez finalizado esa cuarentena o esos 15 días que estuviste en tu casa? No, nada, los cuidados, volver a estar cuidándome continuamente porque no saben cómo se maneja el virus, no saben si te podés volver a contagiar. Supuestamente dicen que sí, pero no saben todavía. Algún médico te dice una cosa, algún médico te dice otra cosa. Así que nada, seguir cuidándote. Ahí está el tema. En ese concierto creo que hay gran parte, me incluyo a eso, ¿no? Escuchás cosas distintas. Y ahora, yendo a la práctica deportiva, ¿cuáles son sus realidades? Digo, porque el jugador de ascenso no está salvado. Tiene que seguir jugando, tiene que seguir luchándola. ¿Cómo es tu realidad y la del club? La realidad nuestra es muy distinta a la de primera, como dice usted. Bien, hoy se hace muy difícil nosotros, estamos cobrando un mínimo, el básico de la categoría, y también lo cobramos por la TP también. Y el club completa lo que resta. Nada, es día a día, no estamos salvados ni nada, nos alcanza para vivir. Vivimos bien, pero no para tirar manteca al techo. Claro, eso que es el sueldo mínimo. ¿Se toma como el de la B nacional? Perdón por la pregunta. No. Porque hay escalafones de sueldo, digo, ¿no? Sí, hay escalafones, sí. Primera, B, Nacional B, B Metro, y Primera C y Argentina A. Son distintos escalafones. Ah, bien. Se toma el básico de la categoría. Y lo cobran. Sí, 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 lo depositan eventualmente. ¿Qué información manejan? Les están diciendo, teniendo en cuenta, bueno, lo que está pasando en Primera, la cantidad de hisopados positivos que hubo, que vuelven a entrenar. ¿A ustedes les dijeron cuándo volverían, qué posibilidades tienen? A nosotros nos informaron que por ahí nos hisopaban el 10 de septiembre para volver a los entrenamientos. Pasa que lo nuestro es más complicado porque no todos tenemos la comodidad del auto, lamentablemente. Claro. Hay muchos que se manejan en transporte público. Y yo creo que ahí está el gran problema de la categoría más abajo, de Nacional B, de Metropolitana, de todas esas categorías. Es cómo llegar al entrenamiento. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes en lo que fueron las primeras noticias durante la pandemia? Porque me da la sensación de que la figura del dirigente a la hora de tener el diálogo con ustedes, de contarles la situación del club, es fundamental o sigue siendo fundamental. ¿Cómo han respondido, más allá de esto que contás, en cuanto a los detalles en torno a tu sueldo y demás? Pero, ¿se han puesto a disposición? ¿Han encontrado un canal de diálogo importante? ¿Ustedes y los jugadores? Ellos también tienen una gran incertidumbre de cómo se va a jugar, de cuánta plata va a bajar la AFA. Ellos también tienen una incertidumbre bastante grande. No se sabe cómo se va a jugar. No se sabe cuánta plata va a bajar la televisación. También es un esperar y ver qué pasa. Ellos nos mantuvieron bien, pero también agremiados, hizo su parte y también estuvo bastante cerca de los jugadores, manteniendo reuniones semanalmente con las categorías. Bien. ¿Y cómo es tu vínculo con Armeño? ¿Hasta cuándo se extiende el contrato? A mí me queda un año, hasta junio del año que viene, junio 21. Bien. ¿Cuáles son tus expectativas o sueños? Si bien para el arquero, con 29 años, todavía tiene mucho tiempo, se dice que recién estás entrando, algo de los que saben, ¿no? Ahora yo creo que se da más tiempo, más temprano, pero antes supuestamente entre los 27 y los 30 años empezaba la madurez del arquero. ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño es... Ahí se nos congeló la imagen. Nos está viendo la hermana, Sofía Pérez. Le mandamos un saludo, Sofía. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. También aquí Walter Córdoba, que va a estar en el programa, porque le hicimos una nota el sábado, que es tío, y después le voy a preguntar, porque Claudio nombraba a Barrio Norte, que si bien no tiene el fútbol de los barrios de equipo, su tío, que es muy ligado a Amelia, dice, ya lo vamos a traer a atajar a Amelia. Él en alguna nota que hizo con Seba Antonino dijo que también le gustaría jugar en tiro. No sé, cuando venga mortero, ¿quién se lo va a disputar? ¿Tiro? ¿A Amelia? ¿Cómo va a ser la cosa? Él fue jugador de tiro y de Barrio Norte. Sí. Hasta lo que contábamos al principio de la charla también. El inferior es en tiro y recordemos que también en Barrio Norte. Lo que hoy por hoy, por ahora, no sea futuro, Barrio Norte en el fútbol sabatino de los mayores no tiene. Entonces, de jugar, imagino que el tío hará todo el esfuerzo posible para llevarlo a Amelia. Así como están haciendo el esfuerzo para hacer el vestuario. Ya vamos a ver una linda obra que está haciendo la gente de Amelia. Mirá vos, qué lindo. Y bueno, Sofi y la familia. No sé si Sandra, y si no, Sandra creo que está trabajando. Si no, Sandra, esta noche en la REPE lo vamos a ver también a AU. Y Sandra, recordemos que la mamá que trabaja aquí en la Municipalidad de Morteros, Sandra Córdoba, y toda la familia Pérez, está el tío Cali. Bueno, los conocés a todos. Un saludo para Cali. Sí, el volante central de los Pérez era el mejorcito para mí, ¿no? ¿Quién? Que era utilero de tiro en algún momento, Pérez. No me acuerdo el nombre, creo que Sergio. Sergio, sí, me parece que sí. Me parece que es Sergio. ¿Volante central? Me parece, volante central, jugaba bien. Podían armar un equipo en los Pérez, ¿no? Sí, un fútbol 5 seguro, un fútbol 5 seguro. Ah, por lo que dijiste vos, le va a faltar gol al equipo de los Pérez, porque si Banana, que era el que tenía que tener en la jugada. Sí, o Tizón, o Tizón. Tizón, nunca le encontraron puesto a Tizón. Lo mandaron a cantar después. No, bueno, por eso, Tizón era el del tercer tiempo. Claro. Claro, por eso. Claro. Tal cual. Completito. Jorge, dice, el papá de Agu, le dice... Jorge, Jorge, correcto. Jorge, y tal. Vos sabés que si me digas el nombre, Jorge, claro. Jorge. Realmente, jugaba muy bien, Jorge. Sí. Muy buen volante central. Sí. Y bueno, estamos armando un equipo con todos los Pérez, Agu. Le va a faltar gol, me parece. Está escuchando, pero no... Sí, pero si el tío Banana no... El tío Tizón, el tema es que el tío Tizón agarra la guitarra... No, el tío Tizón es el tercer tiempo, tercer tiempo, el tío Tizón. Sí. Sí, sí, el mejor. No sé si... El mejor para eso. No sé si escuchaste, pero cuando se cortó un poco la... Primero que está tu hermana mirando, Sofía, te manda saludos, Sofía Pérez. Pero acá Walter, Córdoba, el tío también, que hoy vamos a pasar una nota que le decíamos, dice que él te quiere traer a Amelia. Yo el otro día te he escuchado con Colito que la idea de volver a Mortero es para jugar también en tiro. O sea, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a tener que elegir entre Amelia y tiro o vas a jugar en los dos? No, ya le di mi palabra al padrino que voy a tener que jugar en Amelia. Muy bien. Padrino es. ¿Bartolo es padrino? Sí, padrino. Muy bien. Padrino, ya le di la palabra. Muy bien. Bien, bueno, la verdad que... Pero esperemos que sea de acá mucho tiempo. Que ni se acerca la casa de la abuela, ¿eh? Esperemos que sea de acá mucho tiempo. Sí, sí, yo creo que también uno ya está cansado y quiere pegar la vuelta también ya. Quiere más tranquilidad para uno. Bueno, y ahí la familia, ¿qué te dice? Porque también está esa discusión de decir, bueno, nos quedamos en Buenos Aires o nos vamos a la tranquilidad de Morteros. Sí, estamos en la lucha peleando con mi señora, más que nada. Ella nació acá, yo por ella, y estamos ahí, la disputa todavía. Obvio que a vos te gustaría venir a Morteros a jugar a la pelota. No, ya a vivir. Sí, a vivir y poder jugar a la pelota también. Recién lo decías, o sea, una de las cosas que más extrañas es la tranquilidad y el estilo de vida. ¿Ella entiende esa tranquilidad o cómo nació allá, está acostumbrada a lo que es el ruido de Buenos Aires? No, se aburre, a la semana se aburre. Ah, pero acá cuando le empezamos a mostrar a todos los parientes, los amigos, allá. Sí, sí. O sea, le va a ir un mes para conocerlos a todos, ¿no? Y cuando vos y no llegamos, siempre queda uno enojado. Claro. Bueno, lo que pasa es que hoy vivir en la ciudad, dentro de lo complejo, la inseguridad, más allá de esta pandemia, obviamente, no debe ser tan fácil, ¿no? Considero que si no te acostumbras al ritmo de vida, debe ser muy difícil, ¿no? Y bueno, sobre todo vos que te fuiste muy chico, más allá de que tuviste mucho tiempo, esto de volver a la tierra de uno o a la familia debe ser lo que decías, como decías recién, ¿no? Sí, sí. Yo me acostumbré bastante bien. Y me decías hace unos años de tránsito, me decías, no, me quedo en Buenos Aires de vivir. Me encanta a mí. A mí me encanta. Pero, bueno, uno ya crece y, bueno, más que nada por el nene, darle otra vivencia, que acá uno no le puede dar, lamentablemente. Agustín, en lo deportivo decías, bueno, te consultaba allí Manino, ¿qué sueño tenés? Más allá de esta condición, desde lo familiar que planteás, uno imagina también, bueno, ¿por qué no hacer el esfuerzo y exportar un par de años más? A ver qué puede llegar a pasar. ¿Cómo te ves deportivamente en torno a lo que pensás o planificás, si se quiere? Sí, sí. Yo creo que unos años más voy a jugar acá. Estoy cómodo, en la categoría estoy cómodo, pero bueno, yo creo que ya debería, estoy para pegar un salto a una categoría mayor. Un Nacional B, y ahí se lo hay un poquito más también unos años. Bueno, ya creo que hice una carrera en la B Metro, que me da para pegar un salto. ¿Tenés representante? Sí, tengo representante. Bien, ¿eso sí o sí es fundamental? Vos que conocés el fútbol de Buenos Aires. En la categoría nuestra sí, más que en la categoría nuestra sí, y hoy en día también, porque los representantes ya tienen a técnicos, técnicos, y hoy ya es todo más complicado si no tenés representante. Bien. Agu, agradecerte estos minutos. Si querés, obviamente, saludar a la familia, a aquellos que no podés visitar cuando venís, porque son un montón, decirles, saludarlos por acá, por la pantalla. Y lo que quieras decir, bueno, estamos a disposición. No, nada, mandar saludos a todos. Gracias a ustedes por llamar, a la familia, a todos, son un montón. Y, nada, cuídense, sigan cuidándose, que lo más importante es la salud de uno. Lamentablemente, el bicho está, y hay que seguir cuidándose, con las medidas que uno, que ya sabemos, hay que saber convivir con el virus. Hoy en día es convivir. Y, nada, a veces es antipático, pero bueno, no ver a tu familia, también la estás cuidando muchas veces. Lamentablemente es así, Beti. Te dejo un fuerte abrazo, gracias por este tiempo. Dale, saludos a todos. Dale. Un buen día. Chau, chau. Chau, querido. Un abrazo.